que más chicos sean bienvenidos aquí con el sonido de los carros pasándome al lado tratando que no me pase nada vamos a tratar de abrir la nueva puerta o la puerta de pk xd pet shots con el sonido acá yo no tengo aquí estudio brother yo aquí todo es a la naturaleza a lo legal pero he visto muchos vídeos tratando de abrir esa puerta y aquí te voy a decir cuándo será que se va a abrir esa épica puerta yo que no tengo una moto ni una patineta me tiro a nadar wey no pero que estamos haciendo venga chip acá vamos a hacer el busito acá el bus o como vieron me traspasó que mentira ahí eso sólo sirve para las personas que tienen dinero y que pues vamos a tratar de abrir esto chicos ya llegamos acá esta es la puerta de pet shot y está aquí adentro es donde están las mascotas brothers donde están las mascotas ya he visto millones y infinidades de vídeos tratando de abrir esta puerta que estás viendo aquí a continuación que me voy a tomar una épica fotito bien sexy y hermosa ahí más separado y te voy a comentar algo épicamente interesante que no sabías tú o si lo sabías pues ya lo sabes por segunda vez una foto ahí venga chip acá pagate y listo ok esta puerta nunca va a abrir yo he visto millones de ediciones ya tratando de abrir esa puerta con lo que sea ya vamos a tratar a tirarle eso que tal que sí que con explosión habrá no como ven eso no va a pasar no va a pasar y nunca va a pasar vamos a comer algo porque tengo buena hambre y ok creas esto va a estar disponible sólo para la tosión también vi algo que hicieron como así ok no ok a mí si no me quiere salir el búho ese que hizo este brother hay un brother que hace unos busazos pero muy interesantes en serio vamos a ver ok como ven allá se ve algo al fondo si ven si están viendo ese ese exterior allá eso es el mapa si no se crean que allá hay algo y que ya yo descubrí américa pues no eso no es así chicas eso es algo que hay ahí en la actualización detrás de esto aquí afuerita te lo voy a mostrar vamos a salir salimos y es esta sesión como ven es el cielo que se ve este lado obviamente por acá así que espero que sea ayuda esto va a estar disponible sólo en la actualización de pkxd que de por sí falta poco yo lo voy a estar trayendo con códigos más información y si quieres saber cómo es ser creador de pkxd acabo de subir un vídeo sobre esos chicos con el sonido de esa épica mula nos estamos nos fuimos y adiós no